Las 10 tragedias más devastadoras en el mundo del deporte 10. Tragedia de Heysel El Estadio Heysel fue sede de la final de la Copa de Europa de 1985. En esta, dos de los clubes más grandes de Europa se enfrentaban por primera vez. Desafortunadamente, lo que debería haber sido la noche más prestigiosa en el fútbol europeo, terminó como uno de los días más violentos y tristes que el juego haya conocido. Confrontaciones entre los hinchas llevaron a que fans del equipo italiano escalaran una pared tratando de escapar. El peso fue demasiado para la estructura y se derrumbó, tomando la vida de 39 fans del Juventus. La tragedia provocó que todos los clubes ingleses fueran expulsados de todas las competencias europeas durante 5 años, con el Liverpool excluido otros 3. 9. Accidente de la Universidad de Marshall En la lluviosa noche de 1970, se produjo la mayor tragedia del deporte estadounidense. Después de perder contra la Universidad del Este de Carolina, el equipo de fútbol americano Marshall abordó su avión y se preparó para el vuelo de regreso a casa. Lamentablemente, nunca llegaron a su destino. En un fallido aterrizaje, el avión del equipo se estrelló con árboles y montañas, matando a 75 personas, incluyendo a 37 miembros del equipo. Irónicamente, Marshall muy rara vez viajaba en avión, ya que la mayoría de sus rivales estaban a poca distancia. 8. Desastre aéreo de Munich Conocido como uno de los accidentes aéreos más famosos en la historia del deporte, el trágico acontecimiento ocurrió cuando en 1958, el avión que transportaba al equipo de fútbol de Manchester United, se estrelló mientras despegaba. El despegue había sido dos veces abortado anteriormente. El capitán del avión, sin embargo, intentó un tercer despegue que resultó ser un error masivo. Siete de los jugadores del Manchester murieron de inmediato. Otros nueve lograron sobrevivir, incluyendo su entrenador Matt Busby. Busby pasaría a reconstruir el equipo, logrando ganar la Copa de Europa 10 años después. Siete, la masacre de Munich Durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania Occidental, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes por un grupo terrorista que exigía la liberación de presos políticos recluidos en cárceles israelíes. Desafortunadamente, las negociaciones fracasaron, resultando en la muerte de cinco de los terroristas, un policía alemán y todo el equipo israelí. En respuesta a los eventos, los Juegos fueron suspendidos por primera vez en la historia olímpica moderna. Un homenaje con más de 80.000 espectadores fue organizado en honor a los atletas fallecidos. Este desastre tuvo lugar durante un partido de la Copa de la UEFA, entre el Spartak de Moscú y Harlem neerlandés. Minutos antes de la final, Spartak ganaba 1-0. Espectadores comenzaron a abandonar el estadio, pero cuando un segundo gol fue anotado, los aficionados volvieron al estadio solo para ser detenidos por los guardias. El resultado fue una estampida humana donde varias personas murieron o resultaron heridas. El número oficial de muertos es extremadamente diferente dependiendo de a quién preguntes, desde 66 a 340. Muy poco de lo sucedido fue publicado en su tiempo con diferentes reportes, saliendo a la luz años después. 5. Desastre de Le Mans En 1955, durante una carrera de coches deportivos, la competencia era intensa con pilotos rompiendo récords de velocidad repetidamente. La rapidez y la competencia pronto condujeron a un trágico accidente, donde uno de los coches fue desviado y enviado a unos 150 kilómetros por hora hacia la multitud. 83 espectadores fallecieron y otros 120 fueron heridos, transformándose así en el peor incidente en la historia de la competencia automovilística. Como resultado, varias naciones prohibieron los deportes de motor, hasta que las pistas fueran mejoradas drásticamente. 4. Incendio en Bradford En 1985, durante un partido de fútbol inglés entre la ciudad de Bradford y la ciudad de Lincoln, humo fue visto levantándose de la parte posterior de una de las gradas. Las llamas rápidamente se extendieron, convirtiendo el partido en un verdadero infierno. 56 personas murieron en el incendio, y más de 450 resultaron heridas. A pesar de la tragedia, más de 50 personas recibieron condecoraciones por sus esfuerzos heroicos que ayudaron a que el número de víctimas fuese drásticamente reducido. 3. Estadio Mateo Flores En 1996, emocionados hinchas de las elecciones de Guatemala y Costa Rica, apoyaban a sus naciones que se jugaban su pase mundial de 1998. Una combinación de mala estructura y la venta de billetes falsificados, llevó a una excesiva asistencia del público. El número de aficionados que intentaron entrar, causó una avalancha humana, que mató a 83 personas y lesionó a otras 140. En consecuencia inmediata, el resto de la eliminatoria no se realizó en territorio guatemalteco, y el estadio fue clausurado por dos años. 2. Tragedia en Hillsburg Durante un partido de la FA Cup, entre Liverpool y Nottingham Forest, más de 96 personas murieron y otras 700 resultaron heridas. El fracaso fue de la policía en tratar de controlar a las multitudes, que fueron admitidas al estadio, provocando sobrecapacidad y eventualmente en una severa avalancha humana, donde aficionados fueron asfixiados entre las cercas del estadio. La culpa es en gran parte puesta en la policía y coordinadores del evento, por su lenta respuesta a los sucesos, que hasta el día de hoy siguen encendiendo la ira y debates sobre el trágico día. 1. Tragedia del Estadio Nacional de Perú En 1964, un disturbio en una clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio en Perú, desencadenó uno de los desastres deportivos más mortales. Donde 320 aficionados perdieron la vida y otros 500 fueron heridos tratando de escapar del estadio. La tragedia comenzó cuando un gol peruano al final del partido fue anulado, llevando a los espectadores a protestar con ira. En respuesta, la policía disparó bombas de gas lacrimógeno contra la multitud, provocando una estampida hacia las salidas. Hasta el día de hoy, el evento es considerado como la peor tragedia en la historia del fútbol.